Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Lo estamos iniciando junto a un Vento GLI, la nueva denominación para este vehículo deportivizado de la familia Vento que reemplaza a lo que anteriormente era el 2 litros TSI. Pero además, hoy en Auto al Día vamos a tener otro Vento, que es el 1.4 Highland, que reemplazó al 2.5 Luxury. Así que vamos a comparar a ambos para ver cuáles son las diferencias de equipamiento, prestaciones, consumos y compararlos con la competencia. Comenzamos con este contacto doble con los Volkswagen Vento 1.4 y 2.0 tras esta pausa. El modelo Vento de Volkswagen ha sufrido un reposicionamiento y así Comfortline y Highline pasaron a ofrecerse con el motor 1.4 turbo, caja manual de sexta o la DSG de 7 relaciones. Y el tope de gama, con el 2 litros turbo de 211 caballos, pasó a llamarse GLI. Los probamos a ambos para conocer sus cambios y darles nuestra opinión. Muy bien, Volkswagen Vento es un producto muy conocido, está en su segunda generación. Ahora, esta segunda generación no tiene nada que ver con la anterior, ya no es el Golf con baúl como fue el Vento anterior, que era el Golf 5 con baúl. Es un auto totalmente nuevo, de una estrategia nueva que Volkswagen lanzó a partir del concepto NSC en el salón de Detroit 2010, para ganar mercado fundamentalmente en Estados Unidos, donde necesitaba un auto grande y económico, económico en la fabricación. Por lo tanto, creo que Auto al Día fue el único medio, la verdad no leía a todos, pero creo que fuimos los únicos que dijimos, para nosotros la verdad, este Vento fue para atrás con respecto al Vento que estaba anteriormente, aquel que tenía la parrilla acromada, en cuanto a terminación, calidad de materiales. Cuando se lanzó este auto, estaba muy venido a menos, ahora valía un 20% menos que el modelo anterior. Y era el auto más barato del segmento, comparado con Focus, Megane y lo que había en ese momento, Corolla, todo lo que estaba en ese momento en el mercado. Luego Volkswagen lo fue reequipando, la verdad que el nombre Vento es muy fuerte y tira mucho hacia arriba. Mucha gente que no sabe mirar los detalles de los autos o que no viene del Vento anterior, cuando pasa este le gusta, el auto es atractivo. Ahora, tengo el orgullo de que cuando estábamos en el salón de Buenos Aires, pasaron 15, 20 personas por el stand juntas y eran todos del Club del Vento. Y me dijeron, fuiste para ellos el único en ese momento que dijiste la verdad sobre esta nueva serie de Volkswagen Vento. Entonces, ¿qué queremos decir? Mire, la historia de este modelo usted la puede encontrar si ingresa a nuestro sitio, autoaldía.tv. Allí tiene todos los ventos anteriores para conocerlos detalle por detalle. Tiene el Vento que reemplazó a este. Y también tiene una historia que hicimos en 2015 al iniciar el test de aquel Vento, que le contamos los orígenes de esta carrocería, los problemas que tuvo Volkswagen luego con el Dieselgate, los problemas que tuvo Volkswagen Argentina. Así que realmente hay mucho. Y además, en el 2015 era plena época donde en Argentina los concesionarios cobraban inescrupulosamente sobre precios. Claro, lo cobraban porque otro estaba dispuesto a pagar más plata por un auto, cosa que no se debería hacer. Si nadie pagara, no hay quien cobre. Pero, lo que decíamos en ese momento, en el 2015, fue, acuérdese quién le está pidiendo de más por un auto en este momento. Quien se sienta arriba de un capote y le dice, sí, sí, lo tengo al auto, pero tenés que poner tanta plata de más. Acuérdese ahora que el mercado está normalizado, que hay competencia, que hay descuentos y que el cliente con la plata en la mano puede elegir qué comprar. Acuérdese quién lo trató bien y quién lo trató mal. Qué concesionario tuvo un buen ejemplo y quién tuvo un trato indebido hacia usted, cliente. Y sobre todo el vendedor, aquel que lo trató mal, casi digo una palabra fea, hágaselo saber que en este momento el mango de la sartén lo tiene el consumidor. Como siempre, si fuésemos buenos consumidores. Dicho esta historia, vamos a conocer qué cambió realmente en este auto. Estéticamente, nada. Mire, en la trompa lo único que puedo notar es que le han quitado el portapatentes que traía para sostener la placa delantera, que va a ser la que se va a bancar todos los toques de estacionamiento porque no hay nada que defienda al auto. Después, conserva todos los mismos rasgos. Esta versión tiene faros halógenos con buena iluminación y sensores de estacionamiento con luces rompeñeblas, tal cual como venía en el Luxury. No hay cambios de diseño tampoco en el lateral. Lo que sí, para diferenciar a este Highline del Comfortline, que viene ahora con la misma mecánica, le decimos que el Highline trae la línea de cintura con una bagueta cromada, que le queda mucho mejor que la de color negro en plástico que trae el otro. Y también, otra diferencia, va a estar no en las manijas o espejos que son pintados color carrocería, sino que en el espejo, acá en la versión que llamamos Highline, tope de gama para el 1.4, tiene alerta de punto ciego. Y también, el Comfortline no va a tener los sensores de estacionamiento delanteros o traseros, que le mostramos adelante, y que este Highline tiene, y el Comfortline no. Si lo vemos desde atrás, el auto no presenta cambios estéticos. La forma de diferenciar a estos 1.4 de los 2.5 que en la línea 2015 le habían quitado la insignia, o, si alguno vio alguno, de los 2 litros con el motor de 115 caballos, 8 válvulas, es con esto, que dice TSI, la I en rojo, y el logotipo Blue Motion Technology por debajo. Así, vamos a distinguir a los nuevos Vento, Comfortline y Highline, que vienen con el motor 1.4. Si queremos saber si es un Highline, lo vamos a reconocer, porque tiene sensores de estacionamiento que el Comfortline no tiene. Mantiene los rompenieblas, mantiene todo lo que es el escape doble, eso es igual al 2.5. Y en cuanto a lo que es el depósito de combustible, trabaja sin llave igual, cambió la presión de los neumáticos, ahora pide un poco más de inflado en las cubiertas, le agregan aquí el calco Infinia, que es recomendado por Volkswagen, nos fijamos en el manual qué octanaje requiere este motor, y dice el que le peguen en la etiqueta, quiere decir que si Volkswagen lo dice, requerirá grado 3, una nafta premium, como yo estoy en un acuerdo con YPF, recomiendan Infinia, le puede poner Shell, Eso, cualquiera que sea premium, según lo que dice Volkswagen. Por debajo vamos a tener las mismas llantas de siempre en el Vento, esto es bueno porque, a ver, es bueno y es malo, es bueno por un lado, porque es más fácil para reponer una llanta, es la misma, usted le pide la del Vento 2.5 litros, y va a ser la misma que este. Es malo para aquellos que dicen, bueno, pero cómo reconozco al auto si tiene siempre las mismas llantas, bueno, por los detalles que nosotros le contamos. Los frenos traseros de disco, y cambiaron los neumáticos, en este caso nos tocaron Michelin, en la misma medida, 205, 55, 16. Ahora, ¿cuál es la ventaja de contar con un neumático 16? No hace falta más grande para que el auto ande bien, está más que demostrado, se consiguen en todos lados de esta medida, y además, en el momento que alguien vaya a cambiar los cuatro neumáticos, va a darse cuenta que es mucho más económico también conseguir cuatro cubiertas de tamaño 16, que las exageraciones que estamos viendo ahora, como autos con 17 de norma, autos segmento B con 16. Calcule que este auto, con el motor turbo, tiene la misma cubierta que tiene un golcito con 101 caballos, entonces está sobredimensionado de rueda al gol, en este está perfecto. Y hay hasta segmento B con llanta 18, así que realmente esta moda, por suerte, no le cayó al Vento, que es un auto mucho más racional en ese aspecto. Tanto un Comfortline como un Highland van a tener la llave con el estilo sevillana, que inventó Volkswagen con el Golf, pero que ya debería tener, al menos en esta versión, creemos, manos libres. Conserva la posibilidad de abrir los vidrios, los traseros no bajan en su totalidad desde la llave, y también al cerrar, si uno deja apretado, van a cerrar todos los vidrios como para asegurarnos que ninguno quede abierto. Lo que también tienen de diferente entre un Comfortline y un Highline, es el aplique de cuero ecológico en el panel de puertas. El resto es todo igual a la línea 2015 que le habíamos mostrado en el Luxury. Entrar a un Volkswagen Vento es algo que miles de argentinos hacen todos los días. Nosotros ya los hemos hecho tantas veces que vamos a mostrarles solo los cambios. Mantiene lo que ya era bueno, ¿no? Columna en altura y profundidad. Butaca, que ahí la voy a correr hacia adelante, regulable en altura. El volante no presenta cambios. Sigue siendo forrado un cuero con multifunción para el control de crucero y todo lo que tiene que ver con la computadora y la telefonía. Mantiene también lo que es todos los comandos que ya habíamos descrito. En esto no hay nada nuevo. La calidad es con plásticos blandos. O sea, acá hay buena calidad percibida. Y hacia abajo, como es automático, solo dos pedales. Buen lugar para descansar la pierna en ruta. La alfombrita con el detalle como corresponde del botón para que no se desplace la misma. Y no hay nada en el zócalo que indique, por ejemplo, un logotipo Volkswagen o algo que diga Vento. El tablero no presenta cambios, pero para nuestra sorpresa vuelve a aparecer la temperatura de aceite que no habíamos registrado en el Vento 2011. Luego tiene toda la conexión. Y la otra diferencia tiene que ver con el sensor de ángulo ciego que ahora aparece como novedad en este auto. Otra diferencia que vamos a tener en estos Vento tiene que ver con el sistema de audio. En este caso se llama Composition, el que trae tanto el Comfortline como el Highline. Está muy bueno este sistema para las radios. Además, cuando usted acerca la mano antes de tocar ya se ilumina más. Esto se aprecia más de noche. Pero está bueno lo de las radios que uno sintoniza las que quiere tener en memoria. Tiene varias además, donde uno puede ir poniendo todas las que les guste. Hay hasta 15 lugares. Pero cada radio tiene el logo de la misma. Realmente, más allá de la sintonía, está muy bueno el detalle. Lo que no tiene es navegador. Eso lo trae el GLI que tiene la radio Discover Media. Y después, todo lo que es telefonía por Bluetooth, también es muy fácil conectarlo. Todo lo que es el menú se maneja desde aquí. Todo lo que es también la pantalla es táctil. O sea que en esto cumple. Lo único que le faltaría sería el navegador. Y lo que ha perdido es, el equipo de aire es el mismo. Pero en el vento luxury, cuando uno modificaba, por ejemplo, la temperatura para uno u otro lado. O la distribución del aire. Esto se veía reflejado en la pantalla de la radio. Ahora solamente ocurre en este lugar. No es nada grave, digamos. Pero es una de las pocas diferencias que hemos podido apreciar. Y mantiene, por supuesto, el reproductor de CD. También, otra diferencia, más allá de la caja que ahora vamos a hablar, es el sistema Start and Stop. Que está aquí. Por delante del mismo hay un puerto USB auxiliar, encendedor y bandejita. Que la misma tiene un lugar ya con la cuestión marcada. Para que esta alfombrita evite ruidos de los objetos que pongamos allí. Este desactiva el sensor de estacionamiento. Y lo bueno de este Park Pilot, le voy a encender el motor para que vean la diferencia. Es que cuando uno gira la dirección del auto, por ejemplo, al poner marcha atrás. Todo lo que uno va a transitar cuando haga la maniobra, cambia. Y este sensor va a estar atento. Esto para la versión luxury, porque tenemos el alerta de punto ciego. También adelante, nos está detectando que anda Roberto, el perro del pueblo, por acá. Así que está pasando por ahí. Y si bien no tiene cámara de marcha atrás, es muy bueno cómo trabaja todo este sistema. Incluyendo el ángulo muerto en los espejos. Esto se puede anular desde aquí, por si usted está con el deseo de hacerlo. Y tiene la función start and stop, que la puede anular también desde este botón. Hay gente que le molesta, hay gente que cree que si un auto tiene start and stop, el burro de arranque le va a durar la mitad. Bueno, hay un montón de cuestiones que cada uno es libre de creer lo que quiera. Pero nosotros creemos que si la fábrica lo configuró, no va a perder plata en garantía. Así que tiene que estar todo bien hecho. Si usted tiene el start and stop activo, cuando pise el freno del auto luego de haber transitado, se va a detener. Si lo pone en parking, también va a quedar detenido el motor. Y cuando suelte el freno, estando la caja en drive, va a arrancar nuevamente en una fracción de segundo. En cuanto a la caja, la misma reemplaza a la Tiptronic de 6 marchas. Para este 1.4 es la DSG de 7 marchas. Una caja que empieza a tener algunos comentarios negativos en las redes sociales. Empiezan a decir que la DSG de 6 es mejor que la de 7. Algo puede haber, porque el motor más potente tiene la de 6. Pero que en este auto lo que hemos descubierto, se lo vamos a mostrar luego andando, es una quedada que tiene la caja realmente inexistente en otras versiones de caja DSG hasta este momento. Y eso pasó a ser un punto en contra, a pesar que la caja tiene la función Sport, en la cual no hemos detectado este problema, pero el auto gasta más combustible, y también la posibilidad de pasar cambios de manera impulsional. En el resto sigue siendo el mismo vento de siempre con la misma consolita, la apoyabrazos que puede regularse en altura o desplazarse. Eso, todo igual. Es extraño que ambas versiones, Comfortline y Highline, tengan techo solar. Por lo general es una diferenciación para la más equipada. Lo que van a tener de diferente entre los 1.4 es la tapicería. Esta, que parece cuero, pero que Volkswagen honestamente en su página dice cuero sintético tipo ecológico, de muy buena terminación y calidad, parece un cuero medio pobre, pero un cuero real. Es la diferencia con el Comfortline, que va a tener un tapizado textil. Y también van a tener todos los seis airbags de serie, los laterales, los de cortina, aún para la versión entrada de gama. Lo bueno es que también con el GLI, todas las medidas de seguridad de cualquiera de los tres ventos son las mismas, compre el base, el medio o el full. Cosas que mantuvo, buena insonorización, que mejoró en el 2015, se conserva, las plazas traseras siguen siendo realmente muy, muy cómodas, salvo la eventual quinta plaza, donde el techo, con esta luz que se mantiene, no hubo reducciones de costo, eso es lo bueno, es un poco complicado en la altura de la cabeza al techo, precisamente para un pasajero aquí. Mantiene los ganchos Isofix con el sistema Top Setter para enganchar sillas de bebé desde aquí arriba, además de abajo, o sea que los tres cinturones, los tres apoyacabezas, tiene también el apoyabrazos con el porta esquíes para acceder al baúl. Realmente al auto no le han quitado casi nada y le han puesto un motor superior al que tenía, lo cobran más caro, lógicamente, pero usted no va a notar que le han quitado cosas. Nos queda ver el baúl. Por último vamos a ver el baúl, no porque haya cambiado, sino porque nos gusta mostrar esos pequeños detalles, nos encanta cuando la gente nos pone un comentario en el sitio web o en YouTube que dice, aprendí algo a pesar de que hace años tengo el auto. Bueno, nadie va a aprender con auto al día que el baúl se abre desde la llave, eso está más que claro. Ahora, ¿qué podemos decirle del baúl de Volkswagen Vento? La capacidad es enorme, no le han hecho una reducción de costos, conserva la red para llevar algún equipaje pequeño aquí dentro, otro protegido que no esté dando vueltas por el automóvil, esto tiene cuatro ganchitos que se pueden sacar y quitar por si usted quiere usar la capacidad máxima de baúl. ¿Qué hace esta bolsita colgando acá? Bueno, pasamos por la perfumería, compramos algo y lo colgamos en este lugar. Esto es lo bueno que tiene diseñado esta perchita para colgar, por ejemplo, una bolsita aquí y entonces esto no se va a andar desparramando por el auto. Volvió a aparecer la tirita que decíamos en el año 2015 que se la habían quitado, aquí está puesto el matafuego con una división para poner algún otro objeto pequeño allí. Tiene la posibilidad, tirando de esta manija, de rebatir el asiento trasero en un tercio o dos tercios, entonces usted allí tendrá la posibilidad de ampliar la capacidad de carga. Del lado derecho tiene otro portaobjetos donde está el botiquín con una red y aquí debajo está detrás la baliza muy bien ubicada. Debajo, que es lo que yo quería comentarle, tiene en una calidad correcta, no es terciadita, sino que está bien, un auxilio en llanta de aleación con todas las herramientas, el bolón antirrobo para evitar el robo de una cubierta titular, pero el auxilio es la misma cubierta, marca, medida y llanta de aleación, como corresponde, así tiene que ser. Y encima, como nos gusta, cubiertas de 16 pulgadas. O sea que, desde este punto de vista, a mí Vento me está convenciendo mucho más que la competencia que está reduciendo costos. Antes le decíamos que el Vento ha perdido algo de calidad con respecto a la primera generación, pero estos pequeños lugares que el auto supo mantener convencen. Lástima que le quitaron el pantógrafo y mantiene estas bisagras, que inclusive en el 2011 aquí venía con un protector que ahora se lo han quitado. Esas son algunas cuestiones. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Más allá de esta posibilidad de salir desde el baúl, como este auto va para Estados Unidos, tiene que tener una medida que es de protección infantil. ¿De qué consiste la misma? Lo hemos dicho varias veces, pero hay gente que el público se renueva, diría Virta Legrand. Si hubo un caso en Estados Unidos de un chico que perdió la vida por esconderse en el baúl de un auto jugando a las escondidas. Y a partir de allí, el impacto fue muy grande en todo el país, se obligó a las fábricas de autos que venden en Estados Unidos que los sedanes tienen que tener una medida para que se puedan liberar chicos solamente por sí mismos del baúl. ¿Cómo lo hace Vento? Bueno, dos cosas. Por un lado, aquí tiene una salida de aire hacia el baúl, que refrigera también el baúl, pero también le da luz al baúl. O sea que usted no va a estar a oscura. Pero, aun si estuviese a oscuras y no supiese que con esto puede bajar el asiento y salir, tiene la posibilidad de contar con esta flechita y esto aquí fosforescente que en la oscuridad brilla dentro del baúl. Entonces, al presionar aquí desde adentro, se va a levantar la puerta. Una medida de seguridad para los niños y también una medida antisecuestro por si a usted dueño de un Vento lo meten en el baúl, ya sabe cómo escaparse en el primer semáforo. Perfecto, terminamos con lo que es el 1.4 en la versión Highland y vamos a ver qué cambia para convertir a un Vento en un 2.0 GLI. Toda la trompa cambia. Los faros que son de Vicenón con el interior máscara negra y una rayita roja que va a tener también continuidad en la parrilla. Mucho más linda, más trabajada con todas estas identificaciones aquí de GLI, barra cromada, panal de abejas, gran logo de Volkswagen y lo que a mí particularmente no me gusta es la identificación GLI porque me remite a un gol de aquellos AB9 de lujo, el GLI que estaba en ese momento y uno en un auto deportivo. Después tenemos lavafaros en el paragolpes para los faros de Zenón. Los paragolpes son absolutamente de otro diseño que contiene también los sensores de estacionamiento delanteros, las luces rompenieblas y también luz de curva como tiene la versión 1.4 con todos estos apliques de plástico negro más este spoiler negro en la parte baja que le da un poquito menos de despeje y un poquito mejora en la parte aerodinámica. También aquí hay una entrada para el aire del motor con otro panal de abejas. Lateralmente el auto cambia fundamentalmente por las llantas de las que vamos a hablar después. También tiene la distinción GLI al igual que un Golf GTI en los guardabarros delanteros con el logotipo con las tres letras en mayúscula. El techo está todo con un tratamiento de un negro pintado brillante para diferenciar a esta versión con la antena tipo aleta de tiburón y el navegador que está allí también incorporado. Y en lo que hace a la calidad mantiene todo lo que ya conocemos, fíjese lo que es el pilar B, esto no es un contact adhesivo, acá hay una pieza trabajada para todo lo que es el pilar B darle muy buena terminación calidad y haciendo juego con este techo para esta versión GLI. Visto desde atrás, este Vento se transforma en un GLI a diferencia de lo que era un TSI porque tiene un aleroncito en la tapa de baúl. No dice Vento en ningún lado, solamente aparece el nombre GLI del lado izquierdo, igualmente el auto se llama Vento 2.0 GLI. Carece de cámara de marcha atrás, tiene sensores de estacionamiento traseros y también el punto de alerta ciego en los espejos como tiene el Highland. Le agregan este faldón en la parte trasera a esta salida de aire como canalizador del aire y la salida doble del escape es mucho más generosa en cuanto a la colita de escape de los mismos. Otra diferencia es que Vento GLI tiene los faros traseros de LED, eso también a la noche se va a ver diferente el auto y en lo que hace al lateral nos habíamos olvidado de un pequeño spoiler que recorre toda la parte baja del auto. Antes de hablar de las llantas, decimos que el recomendado para este motor es de 95 ron mínimo, o sea que con una nafta super de cualquier marca tiene que funcionar bien, es inútil ponerle una nafta premium. Y ahora sí, neumáticos. Este auto vino con Continental, la medida 235-40-18, y además el auxilio no va a ser de la misma medida. El llavero parece igual, la típica llave sevillana de Volkswagen que tiene la apertura y cierre de vidrios también desde la misma manejando esto desde aquí. Pero la diferencia es que en el caso del GLI ya no es necesario trabajar con el llavero, uno puede abrir o cerrar el vehículo simplemente en presencia de la llave. Esto es lo que le estábamos reclamando al 1.4 y que en el caso de GLI sí aparece de serie. También cambia en lo que hace a la puerta, lo que aquel traía en símil madera, este lo trae como en un piano black con una línea roja como para darle un toque más deportivo, engamado con todo el interior que ahora le vamos a mostrar. La posición de manejo para lograr es la misma, la diferencia que vamos a tener aquí es el volante que cambia en el GLI, tiene la parte central redonda, contiene uno de los airbags, también cambian los botones que son más grandes pero con los mismos comandos, y el logo GLI aquí debajo con todo cosido en una costura roja a la vista que le da un toque más deportivo. Además el volante tiene levas para pasar los cambios, si usted lo prefiere hacerlo desde aquí, en un manejo más deportivo, esto diferencia a la versión GLI. También aquí vamos a tener otro aplique en piano black con el loguito rojo para diferenciar a esta versión, los pedales cambian porque son de aluminio con taquitos de goma, y en lo que hace a el estribo aparece este aplique GLI que realmente lo destaca. También al tener encendido manos libres cambia aquí, ya no tiene lugar para la llave. Ahora el botón de encendido es uno de los cinco que tenía el anterior Bento que les probamos en este programa, el 1.4 Highline. Y aquí tenemos para encender o apagar el motor. También cambia lo que es la radio, porque pasa a tener el sistema Discover Media, es decir, más completo. Tenemos este hermosísimo reloj allí, analógico, pero simulando, o sea digital simulando analógico con agujas. Y también lo que vamos a tener en esta pantalla es todo el sistema de radio va a ser exactamente igual al anterior, pero aparece el navegador. Hay alguna diferencia en las teclas que cambian sus funciones, y fundamentalmente el navegador es la diferencia. También se replica en la computadora de a bordo. Otra diferencia tiene que ver con las butacas calefaccionadas para conductor y acompañante en tres intensidades distintas. El resto es hasta aquí exactamente igual. Otra diferencia que vamos a ver aquí es, tiene la posibilidad que no ofrece el 1.4 de desconectar el control de tracción. Desde aquí esto se puede hacer, por ejemplo, para salir de una encajada, cosa que en el 1.4 no se puede hacer. Andar en la nieve con cadenas en este auto es posible, y en el 1.4 es imposible porque tiene el control ASR conectado. También tiene aquí para desconectar el sensor de estacionamiento, que cambia al igual que el otro con lo que Volkswagen denomina Park Pilot, tanto delantero como trasero. En esto es exactamente igual. Pero el 2 litros no tiene la posibilidad de contar con el sistema Start and Stop. Es decir, es otro motor, otra tecnología. Volkswagen no le puso el Start and Stop. La diferencia de consumo en ciudad es abismal. Entre el 1.4, que es un motor más moderno, con mucha tecnología aplicada al Dow Sizing, y este, que es un motor antiguo. Eso después lo vamos a ver en los números. En este no hay Start and Stop. Y cambia la caja, porque esta es la DSG ya conocida, la más robusta, la que se banca el torque y la potencia del 2 litros. Es de 6 relaciones en lugar de 7, y no presentó el problema de quedada que notamos en el 1.4. Una caja que realmente es, de las automáticas, sin dudas, lo mejor que hay, sobre todo para un auto deportivo. Y que tiene la posibilidad de pasar a un uso del tipo impulsional, no es una caja secuencial. Y además, un modo Sport. En esto, las dos DSG son exactamente iguales. Un cambio que no sabemos el motivo. En esta versión tenemos portalentes, y en el 1.4 había una bandejita portaobjetos. Otra diferencia está en el interior del tapizado de techo. Mantiene el techo solar, en esto no hay grandes diferencias, pero lo que vamos a ver es que todo el interior de tapizado de techo es de color negro, y en los otros era de un color natural. Esto le da, si bien un tono más deportivo al auto, un ambiente más oscuro en el interior. Y cambian lo que es la tapicería de los asientos. Este es cuero de verdad, no cuero ecológico, como bien aclara Volkswagen en el 1.4, con las costuras en rojo, cambia también todo lo que hace a la calefacción de las butacas, que ya le hemos mostrado. ¿Qué podría tener este evento, por lo menos para el conductor? Una regulación eléctrica, creo que por el precio del auto se podría pedir. Sin cambios para analizar en la plaza trasera, vamos directamente al baúl, que tiene algunas sutilezas de esas que nos gustan mostrar. Vuelven a aparecer los protectores plásticos para las bisagras intrusivas. Que se lo habían quitado a la versión Luxury y al vento que habíamos probado anterior, el Highline y el Luxury. Aquí vuelven a aparecer. Aunque el primer vento tenía pantógrafo, que eso era otra cuestión de calidad. En el baúl no hay diferencias de tamaño en equipamiento. La cuestión está aquí, en el auxilio. En este caso, una cubierta Dunlop 205-55-16 en llanta de chapa. Nada tiene que ver esto con las 18 que trae titulares. Es decir, le estamos generando un inconveniente al cliente. Y lo que yo digo, ¿quién le consulta al cliente? Porque los que configuran los autos, muchas veces, no están ni en el país. Es un señor en un escritorio que, en México o en Alemania, decide qué ponerle. El que está acá, a lo mejor no tiene el poder de pelearle al que está allá. Pero tampoco el que está acá anda mucho por el país. No se crea que un brand manager está recorriendo concesionarias de Chaco, Corrientes, Tucumán, viendo las necesidades del cliente. Por eso hicimos una encuesta nosotros en nuestro sitio autoaldea.tv para saber qué es lo que quiere el cliente en cuanto a auxilios. Cuando las fábricas vean eso, a lo mejor esta moda de poner neumáticos grandes tiene algún tipo de revertirse. Lo lamentamos porque Volkswagen Vento era un vehículo que no había entrado en esa variable. Y ahora pasó al lado oscuro también en los neumáticos. En ambos modelos el capot se sostiene con varillita metálica, una de las reducciones que tuvo esta familia Vento. El nuevo motor para Comfortline y Highline ya es conocido en la familia Volkswagen. Se trata del 4 cilindros, 1.395 centímetros cúbicos, inyección directa, doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas, cadenero que con 10,5 a 1 de relación de compresión genera 150 caballos DIN a 4.500 vueltas y 26 kilogramos de torque a 5.000 revoluciones por minuto. Siempre de impecable encendido al girar la llave, se muestra como un motor moderno, suave, vigoroso y económico. Producto del Dow Sizing, bajar cilindrada y turbinar los motores. El Start-Stop lo protege de las paradas sin descanso al mismo. Vento GLI monta el clásico 2 litros turbo del grupo Volkswagen que no lo habíamos probado en esta generación Vento. Un 4 cilindros de 1.984 centímetros cúbicos, inyección directa, dos árboles de levas a la cabeza, 16 válvulas, comandado por cadena con turbo e intercooler. Desarrollando 211 caballos DIN, 11 más que el TCI de la línea anterior, a 5.300 vueltas y 28,6 kilogramos de torque, plano entre las 2.000 y las 5.000 revoluciones por minuto. No posee Start-Stop, por lo tanto déjelo regular antes de apagarlo si el turbo venía actuando, es decir, cargado, por ejemplo, en ruta. En la ciudad hay conductas diferentes. Vento Highline es, con este rodado 205, 55 y 16, un auto con un gran confort de marcha que ahora quedará solo para los que compren la versión Comfortline, ya que estos Highline pasarán a llanta 17 con perfil más bajo. Y en aquella prueba doble que hicimos de Golf con 16 y 17, quedó demostrado que iba mucho mejor adaptado a nuestras calles el de rodado 16 y encima, con 17, el auxilio pasa a ser temporal. Y la titular que usted saque pinchada no entrará donde se aloja el neumático de repuesto. Algo que ya habíamos mencionado en los modelos GL. Súbase y damos una vuelta en este auto en ciudad. La respuesta más grande que vamos a tener del auto en ciudad va a estar, por supuesto, por el motor y caja. Pero, al pasar cunetas, es bueno recordar que le volvieron a poner hace unos años a Vento, en las versiones menos equipadas, el tren trasero Multilink. Y esto se aprecia al doblar, al pasar por Pozo, Lomo de Burro, Cunetas. Realmente es una vuelta a algo positivo que hicieron hace unos años y que se mantiene. Lo que no me gusta de la caja, decirlo es fácil, sentirlo es manejar el auto. Si no, es muy difícil de transmitir. Pero la caja estando en drive, por ejemplo, cuando yo paso una esquina y quiero acelerar para ganar velocidad, hay una quedada del auto. Hay un freno. El auto es como que piensa y luego reacciona. Más propio de una caja automática convencional, cuando bajaba de tercera a segunda, ahí, en ese momento, hay una quedada que no sabemos a qué atribuirlo porque hemos probado este motor y esta caja en Golf, en Beetle, y no hemos notado este inconveniente. Así que no sabemos a qué atribuirlo. Pero esa es la única parte, digamos, de inconveniente que podemos notar en esta caja DSG de 7 marchas que reemplazó a la Tiptronic de 6. Tal vez sea una cuestión de este auto en particular, pero bueno, este es el que nos prestaron y sobre el tenemos que opinar. Vento GLI en ciudad es otra cosa. Su despeja al piso es menor y rozará en cunetas y entradas de garage, cosa que no ocurre en el Highland. La caja DSG de 6ta es superior con sus embragues dobles en baño de aceite y se nota claramente al acelerarlo. La falta de la tecnología Start & Stop y la generación anterior del motor TSI 2 litros turbo lo hacen gastar mucho más combustible que el 1.4 turbo. Al salir a la ruta con ambos autos, de noche se ve otra diferencia. El modelo Highland cuenta con faros halógenos que iluminan bien y nos permitieron esquivar todos los pozos del dinamitado ingreso a San Pedro. El instrumental y todos los comandos lucen muy bien de noche. Vento GLI por su parte ya se distingue por su relojito analógico digital, su navegador y por los faros bicenón con luz de curva. La tonalidad blanca del cenón es muy superior y acorde a su precio, aunque Highland podría ofrecerlo. Ambos autos han mejorado su insonorización, que pasa a ser un punto destacado. Las butacas calefaccionadas se aprecian en GLI, al igual que en ambos el alerta de punto ciego. Vento GLI por su parte viaja mejor plantado, pero no muestra grandes diferencias en un manejo de un viaje normal y civilizado. Solo al darle rienda suelta podrá mostrar todo lo que puede ofrecer con los 211 caballos. Vamos a poner la caja en S y acelerar. Bien, ahí ya estamos en 110 km por hora. La velocidad máxima permitida en esta ruta lo vamos a poner con el control de crucero seteado a esa velocidad. Y el ruido que hace este motor es realmente distinto. Suena raro como que han trabajado el escape, porque no digo que hayan querido imitar a un motor 5 cilindros, pero suena como 5 cilindros. Así que eso es realmente lo más notorio. Bueno, y en cuanto al confort de marcha, a pesar de ser un auto con prestaciones deportivas y neumáticos 18, si el camino está bueno, el auto va de manera impecable. Acá tenemos diferentes tipos de asfalto, una ruta que se trabajó, se emparchó, se arregló, pero que conserva algunos pozos en los que hay que estar atento para no romper un neumático y luego quedarnos con una cubierta 16. Pero en eso el auto anda muy bien. Cuando el asfalto está impecable, como en los suelos del primer mundo a donde el auto se pensó, ahí va realmente bien. Y en lo que hace a la dirección, es algo asistida, digamos, pero más tirando a una dirección dura, buen grip de volante y fundamentalmente tenemos la posibilidad de tener unas suspensiones rígidas que permiten eso, saltar una vía, encarar una S y hacerlo con seguridad. Y además tenemos la posibilidad de trabajar con las levas. Ahí le clavé una segunda y si lo piso, tercera. Ahora, si yo lo piso, por ejemplo, lo voy a frenar un poco para poner segunda y pisarlo a fondo, pasa solo a tercera. Es decir, una caja de estilo impulsional y no secuencial. Nosotros preferimos usarla en drive convencional. Y para los que tengan ganas de deportividad, nos vamos al autódromo con un amigo, ex piloto, ex equipo oficial Volkswagen, muchos lo recordarán por la época de la Fuego de Berta, Gustavo de Roganesia. Vos que sos piloto y andás en la ruta y en las autopistas, ¿cuáles son los errores más comunes que comete la gente, sobre todo los que se creen pisteros y que andan con los autos más potentes? Mirá, en la autopista, el error más común, el que más accidentes causa, porque no podés entender que vayan todos para un mismo lado y se choquen, que hayan vuelcos y toques. Es el cambio permanente de carril. Ah, sí, los odio. Le erran en un cálculo, te pasan, te cierran adelante tuyo, vos sin que no los tocas, se cruzan y empiezan todos los líos. Sí. Y después, obviamente, no calcularte. Cuando vas en ruta de mano y contramano, que no tenés autopista, no controlar, no calcular la distancia del autódromo del frente en los sobrepasos. Y no usar toda la potencia para los sobrepasos. Hay gente que acelera, tiene caja de quinta, aceleran quintas, tiene sexta, aceleran sexta. Exactamente. Exactamente. Porque yo siempre aconsejo comprar los autos con más potencia, más vale que sobre la potencia, la usas cuando vos querés. La potencia es seguridad. Exactamente. Bien empleada es seguridad. Es que, exactamente. Responsablemente empleada es peligrosa. Es así. Ahora hacemos una vueltita despacito para marcar bien los radios de giro, por ejemplo, en las curvas, ¿no? ¿Cuál es el concepto de un autódromo, de girar un autódromo? Que el auto vaya lo más rápido posible, con la menor cantidad de volante posible. Cosa que el auto no se trabe y se vaya deslizando y no vaya perdiendo tiempo. Eso es lo que tratamos de lograr cuando llegamos a la pista. ¿Hacemos una vuelta rápida, querés? Dale. Una vuelta rápida con lo que diría. Una vuelta. Primero una vuelta rápida. Una vuelta del autódromo. Dale. Exactamente. A ver cuánto y cómo rinde un Vento con dos litros turbo y 211 de vol. Exactamente. Al final de la recta, ¿en cuánto estaremos más o menos llegando? 180 kilómetros. A ver, estamos en la mitad, a 160, 170, 180, 190. Si, pusamos bien el freno, fundamental, para pasarnos. Para la primera curva. Para la realidad. Es que siempre hay que dejar algo que se va deslizando. En el caso de un piano, hay que que se deslice. Nunca acabar. Al final de la alcance, se va deslizando. Vamos a ver. Esperamos. Vamos a ver. Vamos acá del RUDAN. De los Andoros de Argentina, sin dudas. Y sin guía de escape. O sea que si algo le sale mal, echas pistas seguro. Y ya nos pasamos un cachito. y acá ya buscamos la salida con poco volante ahora vas a generar un error el camarógrafo, un poquitito la tengo con el cuello todo duro ahora voy a provocar un error voy a entrar un poco más rápido debido a una curva cosa que el auto tienda su virate y ve como se corrige por ejemplo acá ¿Ves que se frea y se corrige solo? esto no hice nada no, 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 rápido hiciste todo mal y el auto te lo perdonó ahora, eso tampoco quiere decir que yo puedo hacer todo mal sabiendo que el auto me lo va a perdonar obviamente hay un límite de la física que la electrónica no lo puede superar obviamente, nadie va por la vida intentando suicidarse con el auto haciendo algo mal lo importante del ESP es saber que si yo por un error mío o por una circunstancia del camino que pueda haber por ejemplo una mancha de aceite lo que sea un camión que derramó gasoil exactamente el auto me va a buscar de corregir por supuesto eso es lo más importante por eso yo siempre aconsejo a los que me dicen ¿qué auto me compro? mirá, hacer un esfuerzo sin querer no te vayas de vacaciones pero comprarte un auto que tenga todos los opcionales en cuanto a seguridad ESP, ESP, ESP y todo no, es que sabés lo que pasa también muchas veces no sale más caro el opcional de seguridad no, bueno, pero a veces uno piensa que es mucho más caro y no es así si, a veces la gente no sabe no sabe lo importante que es tener un ESP o me ha pasado gente que le han vendido un Bora 18 Turbo cuando el Pack 2 vendía con ESP y cuando salía la ruta lo desactivaba porque veía ESP y pensaba que ahí estaba activo entonces vos decís que increíble tenía la plata para comprar un buen auto y no usaba los beneficios cuando mal lo necesitaba mucha falta de información también yo también conozco un amigo que se iba a comprar una vez un auto y el vendedor cuando no era obligatorio el ABS en los autos ¿te acordás? si, antes del 2014 claro, un vendedor le dice no, comprate un auto con airbag y no con ABS digo, pero si tenés ABS a veces ni usás el airbag claro, el ABS puede evitar que uses el airbag exactamente es cierto pero bueno, esperemos que le haya servido a la gente para darse una idea que no es fácil llevar un auto al límite que no es fácil ser piloto sino cualquiera lo sería por suerte y que además la electrónica y todo el equipamiento está para ser usado pero cuando es necesario y que un error lo puede tener cualquiera y una circunstancia imprevista puede pasar en cualquier momento y las terminales invierten mucho dinero en desarrollo precisamente para ayudar a la gente y salvar vidas entonces es bueno que la gente sepa por qué un auto cuesta lo que cuesta porque en definitiva la vida de uno arriba del auto no tiene precio de uno y de la familia y uno permanentemente va protegido por un montón de sistemas electrónicos que trabajan cuando uno piensa que hizo una maniobra bien y lo que en realidad trabajó fue el auto si, exacto no el que maneja si la gente sabiera y pensara todo eso no veríamos gente suelta en los autos ni chicos sueltos en los autos exactamente pero bueno vos en tu programa veo permanentemente que hacías mucho cambio bien el tema de seguridad y me parece muy bien porque es lo que hay mucho todavía falta mucha información en ese sentido así que nada de mi parte te felicito y te agradezco porque cuanto más gente esté segura manejando un auto más seguros estamos todos nosotros que estamos manejando alrededor exactamente y una cuestión a contar cuando yo era periodista pero todavía no lo era profesionalmente cuando era estudiante de periodismo Gustavo era piloto y la primera nota que le dije mirá te voy a hacer una nota que no va a salir en ningún lado pero quiero practicar se le hice a Gustavo es verdad allí en la calle Libertad cuando laburaba con mi primo Jorge en la joyería donde venías vos en Toto Chegaray grandes épocas del automovilismo así que muchas gracias por ser buena persona sobre todo gracias a vos también felicitaciones por el programa gracias muy bueno para nuestros ministros Ester fue muy bueno saber que iban a ir al jardín en un auto seguro con butacas con Isofix en los autos y de esta forma Máximo y León estaban tranquilos de saber que estaban bien protegidos por lo tanto pulgares hacia arriba para Volkswagen que le pone de serie a estos autos ganchos Isofix desde siempre que se le pido y de esta forma que se le pido 30 kilómetros de diferencia en velocidad final, 208,7 para Highland y 238,6 se puede decir para el GLI. De 0 a 100, Highland lo hizo en 8,56 segundos, no puede desconectarse el control de tracción para lograr un mejor registro. GLI que sí puede desconectarlo y con más potencia, 7,77. De 0 a 1000, 29,60 y 27,99, no hay una diferencia tan grande. En elasticidad, los dos automáticos con kickdown de 40 a 100 kilómetros por hora, el Highland lo hace en 7,33, el GLI en 5,85. Miren de 60 a 90, 3,79 y 3,59, son distintas relaciones de caja también. Y de 90 a 120, 5,68, 4,77. Hay diferencia de rodado, de potencia, de caja, pero los dos impecables. El frenado, correctas las cifras, de 60 a 0, Highland 15,43, GLI 13,23. De 90 a 0, 31,50 y 31,18 y de 120 a 0, 55,44, 57,53. Hay que tener presente que este GLI venía de una soberbia paliza en el autódromo y que los frenos seguramente no estaban en su plenitud. Los consumos. A 100 kilómetros por hora, 20,42 kilómetros por litro, sin viento en superficie, con aire puesto a 2,200 vueltas en Highland. Y en GLI, que hizo 17,24, va a 2,000 vueltas, sin aire, con viento de cola. Esto para los que dicen que una caja de séptima, el auto va más relajado que con sexta, no tiene nada que ver. Depende de las relaciones, depende de los neumáticos, un montón de cosas. A 120, Highland 16,14 kilómetros por litro, sin viento, con aire acondicionado, a 2,700 vueltas. GLI a 2,400 con un viento de cola y sin aire, 14,32. Competidores, deportivos, turbos, para el segmento C, para viento GLI, solo aparece el Fluence GT2, con una salvedad. Fluence es con caja manual y nosotros pagamos al viento automático. Así tenemos 4 cilindros, 2 litros para ambos, 211 caballos contra 190 de el producto de Renault. Velocidad final, 238,5 contra 220. Aceleración, 7,77 de 0 a 100 contra 8,32. En ciudad fue más económico el Renault con 8,12. Y en ruta a 120, el Vento con 14,32. Todas cifras de auto al día. Precios. El Vento GLI vale 39,602 dólares, al tipo de cambio unos 617,792 pesos. Volkswagen dice que hay uno con opción manual en 589,08 pesos. Fluence GT2 está en precio de lista 502,000 pesos. Seguramente se lo consigue por menos dinero que eso. Avento Highland lo vamos a comparar con Cruz LTZ Plus, Civic EXT y C4 Lounge Shine. Todos tope de gama, motores Dow Sizing turbinados de baja cilindrada. Todos 4 cilindros de 1.400 centímetros cúbicos los dos primeros. 1.500 Civic, 1.600 C4. En potencia gana el producto de Honda con 173 caballos. Velocidad máxima lo ve ganador Alcruz con casi 220. De 0 a 100 gana Vento con 8,56. Y los consumos en ciudad lo vieron claramente ganador, muy cerca al Civic. Todos con start and stop, estos dos. Y a 120 hay una cifra más pareja donde ganó el Civic con 16,75. El C4 quedó lejos. Son todas cifras de auto al día. En cuanto a precios, Vento Highland está en 500.877 pesos. Es lo mismo que se pide por un Luxury Tiptronic si queda en el concesionario según Volkswagen. Hay una opción con las llantas 17 ya Modelier 2017 con 506.700 pesos de precio. Cruz LTZ Plus 490.500, Civic EXT 651.000 pesos, C4 Lounge Shine 492.500 pesos. Ahora bien, ¿qué hay de diferencia? Vento tiene una caja DSG de 7 marchas. Cruz automática de sexta, Civic una CBT, C4 una automática de sexta. Para el producto de Volkswagen, tren trasero Multilink, suspensión independiente. Pero no tiene sistema quiles de manos libres. El auxilio es temporal ahora para cuando lo compre con 17 en un Highland y no trae navegador. El Cruz LTZ Plus tiene a su favor estacionamiento automático, mantiene el carril de forma automática, alerta de choque frontal, el sistema OnStar gratuito por un año, detector de baja presión de neumáticos, encendido el motor desde la llave a distancia, cargador del teléfono inalámbrico y en contra no tiene techo solar y el auxilio es tan solo un ruedín. El Civic también tiene Multilink, tiene encendido remoto desde la llave, cámara en el espejo derecho y los faros son con tecnología Full LED. Pero no tiene rompenieblas trasero, no tiene stand-stop, el auxilio es temporal y el service es cada seis meses o 10.000 kilómetros. El C4 Lounge, por su parte, tiene faros de xenón como punto destacado. Por último, los puntos que reunieron a favor y en contra. A favor, en común para ambos, son 11. El diseño, para nosotros, sigue siendo una cosa agradable, particularmente en el GLI. Los motores, excelente el cambio, sobre todo en el 1.4 Turbo y a los que buscan la potencia del 2 litros ganaron unos caballitos. Las prestaciones que logran ambas unidades son muy pero muy buenas. La seguridad que el auto ofrece, no hay diferencia en toda la familia Vento. La garantía, que es de 3 años o 100.000 kilómetros, con service cada 15.000 kilómetros. La posición de manejo que se logra en ambos es muy buena. La tenida en ruta, con el regreso del Multilink hace un tiempo a Vento en las versiones intermedias y bajas, es excelente. La habitabilidad en las cuatro plazas es muy buena. El confort de marcha, en este Highland con 16. Hay que ver qué pasará en el Highland con 17 y será un punto a favor para el Comfortline, que mantienen las 16. El baúl es realmente grande y espacioso y los consumos son buenos, salvo el del GLI en la ciudad. A favor de GLI, sumamos dos puntos más para irse a 13. La caja Tiptronic de seis marchas es muy buena. Y las luces con Vicenon, que doblan también junto con el auto en las curvas, y los LED en la parte trasera. En contra son cuatro puntos en común. La calidad percibida frente a la primera generación Vento, para nosotros va a ser algo que lo vamos a marcar siempre. Los Vento que venían derivados del Golf eran mejores autos que estos que salieron de una plataforma de Estados Unidos. La quinta plaza es incómoda para pasajeros adultos. El rodado y el tema auxilios. Ahora, sobre todo, el Highland que pasó a 17 pasa a montar un auxilio temporal cuando no era así. Y hay faltantes de equipamiento. En Highland debería tener navegador, luces LED atrás, cámara de marcha atrás, cuero, butacas eléctricas y sistema Keyless. En GLI, por su precio, debería tener cámara de marcha atrás, mantenimiento de carril, estacionamiento asistido, un séptimo airbag de rodillas, butaca eléctrica y además que tengan memoria. Para GLI le sumamos un punto en contra más, que tiene que ver con el precio elevado. Vento, cuando se lanzó esta generación segunda, era un 20% más barato que todos los rivales en Argentina. El auto había cambiado su posicionamiento de precio en 2011 y hoy es el más caro del segmento, siendo que sus rivales son totalmente nuevos. Es cierto que Volkswagen mejoró a Vento, pero antes era el más barato y ahora es el más caro, teniendo 6 años de vida el modelo. De esta forma pasó un nuevo contacto doble en auto al día. Conocimos las novedades de la familia Vento. Bien, conocimos así dos productos realmente todavía muy interesantes que tiene Volkswagen con los productos Vento. Realmente un auto que, a nuestra forma de ver, no es el mejor del segmento. Lo fue el Vento anterior, el que venía sobre la base del Golf. Este es un producto abaratado con respecto al anterior, que lo han mejorado mucho ahora, pero que ya tiene varios años, 6, sobre el lomo y algunos rivales del segmento son más modernos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Vento no puede competir? No, sí puede competir y para algunos puede ser todavía la mejor opción de compra en el segmento. Creo que es una opción válida de compra en el segmento. Ahora, hay que comparar precios, equipamiento, salvo que usted compre un auto solo por lo que tiene debajo del motor, del capot, por el motor. Y, lamentablemente, Volkswagen ha entrado en la variable de agrandar los neumáticos también. Todo lo que dijimos en el contacto con el 1.4 lo tenemos que tirar por la borda porque ya pasó a 17 pulgadas en la versión Highland. Y a este, que venía con 17, los Model Year 2016, ahora le han puesto 18 neumáticos temporales. Es decir, lo único que vale es el aspecto, la facha, como si la gente estuviese pidiendo solo eso. Consideramos que no es así, que esto debería ser una opción. El que quiera un neumático 18, que Volkswagen los cobra 6.000 pesos más caro que los 17, tampoco es tan caro. Los paguen, lo tienen. El concesionario se debería encargar de cambiar los neumáticos y entregar el auto con las llantas convencionales. Si este producto lo quiere volver a ver, este programa lo quiere volver a ver, lo más simple es ingresar en autoaldía.tv y allí, en nuestro sitio web, tiene dos caminos. O va a la sección programas y busca el de esta semana, tiene allí todos los anteriores también, o va a la sección test. En test entra en gratuitos, Volkswagen y allí lo va a tener para ver. Bien, final del programa de esta semana. Hoy usted tuvo, entre otras cosas, un contacto doble muy interesante, con los Vento 2016-2017. El 1.4 Highline, Modelier 2016. Ahora pasó a tener neumáticos 17. Y este ya es Modelier 2017, es decir, ya con los neumáticos 18, 1.4 Frente a 2 litros, diferencias, consumos, prestaciones, precios distintos, rivales distintos, una opción más que interesante. Si lo quiere volver a ver, autoaldía.tv, allí va a la sección programas, o a la sección test, gratuitos, Volkswagen, y lo va a tener cuantas veces quiere. Nos volvemos a ver acá en esta semana.